¿Yo cómo sé que mi mascota se ha hecho una fractura? Vamos a ver, las fracturas generalmente son bastante fáciles, cuando son muy evidentes, son fáciles de diagnosticar. Generalmente, ¿cómo vemos una fractura? Pues imaginad mi brazo... A ver si podemos ver una radiografía o algún vídeo. Bueno, pues este es mi brazo. Si de repente la forma natural, pues es, la muñeca se mueve, el codo se mueve y el hombro se mueve. Pero si de repente se mueve por aquí o por aquí, pues evidentemente hay una fractura. ¿Cómo se sabe? Por la pérdida de forma normal, también por algo que es mucho más desagradable, que es la crepitación. Cuando hay una fractura y se produce un movimiento, suena esa crepitación del hueso. Fijaros una cosa, lo más importante, cuando hay una fractura... Y nos encontramos con lo que tengamos en la calle. Imaginaros que Erlani se ha pegado un traspiés o se ha caído y se ha roto una pata. Esta, por ejemplo, ¿vale? Siéntate, cariño. Nosotros lo primero que tenéis que tener presente, y es en lo que la cagamos todos los seres humanos, es que si vemos la pata rota, imaginaos que está rota por aquí y se está moviendo, a todo el mundo le da por hacer de Houdini o de traumatólogo, es decir, ¡ay, voy a ver si lo coloco! ¡Crash! Con eso lo único que podemos hacer es jorobarlo más. Porque cuando un hueso está roto, son como dos cuchillos, ¿vale? Imaginaos que esto está roto. Y lo intentamos mover y esos dos trozos rotos están haciendo movimientos que pueden llegar a fastidiar más. ¿Cómo podemos hacer? Lo principal es estabilizar la pata tal y como la encontremos, sin intentar colocarla, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por casa o por el campo o por la calle? Mirad, una caja. Con un contenedor y donde tienen el cartón con una caja. Yo directamente cojo un trozo de cartón. Con el trozo de cartón yo puedo hacer... Fijaros lo que estoy tardando, ¿eh? Puedo hacer directamente... Lani, 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 ven. No, no, Lani, Lani, que hombre. Hombre, Lani. Yo puedo hacer una férula. Ven, cariño. ¿Veis esto? Se está oliendo el panorama. Yo ya tengo una férula, ¿de acuerdo? Y además es una férula que puedo adaptar a cualquier posición. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿De acuerdo? Lani, ven, cariño. Ya viene otra vez Lani. Entra Lani. Lani, gracias. Gracias, Lani. No te hagas mal, hombre. Ven, cariño. Mira, ¿veis lo que os digo? Si tuviera rota la patita, yo lo que tendría que hacer es intentar inmovilizarla en la postura que tuviera. ¿Y ajustaríamos? Y directamente... Y yo que voy con mi pañuelo de disna que me he puesto para pasear con mi perro... ¿Me explico, chicos y chicas? Yo lo que tengo que hacer es estabilizar la pata... Y ahora lo ataríamos, ¿no? Exacto. Como si tuviéramos una inmovilización. Exacto. Pero lo importante es que no intentemos colocar la extremidad. Evidentemente no lo estoy atando, no lo estoy apretando porque no le hace falta. Y así nos iríamos al veterinario. Y así nos vamos al veterinario. Ya está. No intentéis colocar nunca una extremidad rota. ¿De acuerdo? Hacemos una ferulita lo más blandita posible. No importa que sea muy dura, que hay gente que dice... No trae unos palos, una viga... No, no hace falta. Y además insistimos en que no nos pongamos nosotros a estirar los huesos de nuestra mascota porque nos vamos a cargar seguramente otro hueso. Una vez que tenemos a nuestro perro y a nuestro gato inmovilizado, nos vamos al veterinario. Allí es donde le van a hacer, evidentemente, una radiografía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!